Buen día amigos de Canal TIC, mi nombre es Carlos Castro, segundo video del año, gracias por apoyarme a todos mis seguidores en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, los que me puedan seguir por las redes sociales, muchas gracias por sus buenos deseos. El día de hoy vamos a traer un video que nos debe importar demasiado. Tenemos ya la primera semana del año y tenemos una super crisis informática, una super crisis en procesadores. Los principales procesadores en cuestión, Intel, ARM y AMD, todavía está por verse si está siendo afectado o no. Vamos a saber todo el día de hoy cuáles son nuestros modelos de procesadores afectados y qué debemos hacer como usuarios. ¿Me afecta o no me afecta? Vamos con la intro. En este 2018 hay todo un escándalo alrededor. El CEO de Intel ha vendido casi el 50% de sus acciones previendo que esto podría pasar. Y puede estar ahorita sometido a una gran crisis financiera. Intel puede perder su hegemonía como líder de procesadores. Y AMD dice que no está siendo afectado, pero puede, por otro lado, corregir sus fallos con un simple parchado de software. Pero vamos a entender un poco qué es Meltdown y Spectre. Según la página de Linux Adictos, Meltdown se llama así porque básicamente derrite los límites de seguridad entre las aplicaciones que son impuestos por Ejado. Es el más grave de los problemas que se ha detectado y afecta específicamente a los procesadores Intel. Por culpa de esta vulnerabilidad se podría acceder a un proceso sin privilegios, a una zona reservada de la memoria para el kernel. Lo cual es un serio problema de seguridad. Por ejemplo, si podría volcar toda la zona de la memoria RAM, los parches para solucionar esta vulnerabilidad degrada bastante su rendimiento. Hay parches que ya se están desarrollando para esta vulnerabilidad. Ya los ha publicado Microsoft, los ha publicado Linux, Apple. Pero informan sobre un rendimiento bajo en el equipo. ¿De cuánto estamos hablando? De entre un 50, 15, hasta los más exagerados hablan sobre un rendimiento del 50% menos. ¿Pero a quiénes afectan? Obviamente depende de lo que estás ejecutando en tu procesador. Podría afectarse más que todo a las empresas, a empresas que están en la nube. Entonces, como decía, Meltdown, podemos acceder o romper el aislamiento fundamental que existe entre las aplicaciones de usuario y el sistema operativo. Accede a una parte de la memoria que es restringida. Que normalmente ahí se guarda todo el encriptamiento, tus contraseñas y demás. Procesos que son muy sensibles. Y como les venía diciendo, su parche de corrección podría hacer que nuestros sistemas sean un poco más lentos. Pero según hasta donde se sabe, los gamers no van a ser afectados. Ya hay un parche para Linux. Y los más afectados podrían ser las empresas cuyos procesos críticos deberían correr a máxima velocidad. Estamos hablando de base de datos, aplicaciones, RPs, todo eso. Espectre es un problema que ya va más allá. Rompe el aislamiento entre distintas aplicaciones. Y un atacante podría usarlo para vulnerar toda la seguridad de aplicaciones que han sido programadas perfectamente. Y siguiendo las mejores prácticas. Y de hecho, seguir esas prácticas acaba siendo irónicamente contraproducente. Ya que hace que estos programas más vulnerables a espectre. A diferencia de Meltdown, no hay parches o software para espectre. No existe hasta ahorita un parche que podrá corregir el problema de espectre. Ojo, espectre sí afecta a los procesadores Intel hasta la fecha. AMD todavía no se pronuncia al respecto. Según lo que indica el estudio, es mucho más difícil de explotar que Meltdown. Pero también más difícil de mitigar. Y algunos parches de software pueden evitar ataques espectre. Su nombre radica en lo complicado que resulta solventar. Es un problema al cual no hay parches. Y lamentablemente tendríamos que cambiar todos los procesadores del mundo desarrollados en los últimos 10 años. Siendo potencialmente graves ya que pueden permitir que un proceso engañe al kernel para que mueva la información de zonas de memoria que controla dicho proceso. Es decir, rompe la barrera entre las aplicaciones. En este caso, sí que afecta a más microprocesadores. Muy bien, entonces podríamos estar ante lo que podría ser la pérdida económica de Intel más grande del mundo. Puesto que ellos han podido admitir de que tienen este problema. Es más, su CEO ha rendido el 50% de las acciones adelantándose a lo que, digamos, explote toda esta burbuja de tiempo que es Spectre y Meltdown. Pero, ¿qué dice al respecto a AMD? Según un comunicado de prensa de AMD, ha dicho que ninguno de estos estudios, o mejor dicho, todo esto está en un ambiente de laboratorio controlado bajo especialistas, ingenieros, técnicos, especialistas. Que han podido tener de antemano toda la información secreta, por así decirlo, de cómo está construido un procesador y cómo es que se piensa un procesador. Bien, entonces ellos, analizando toda esta información en un laboratorio, han podido determinar estas dos importantes vulnerabilidades. Y entonces, bajo eso, han desarrollado un informe. Y en el informe que tiene como título de investigación de Google de Project Zero, detalla lo siguiente. La variante 1, según AMD, se resuelve mediante actualizaciones de software. Los sistemas operativos que los proveedores y los creantes de sistemas pondrán a su disposición. Que es un impacto de rendimiento significativamente esperado. Lo otro es, las diferencias en las arquitecturas de AMD, significa que existe un riesgo casi cero de explotación de esta variante. La vulnerabilidad a la variante 2, o sea, Spectre, no se ha demostrado en los procesadores AMD hasta la fecha. Cero vulnerabilidad de AMD debido a las diferencias de arquitectura de AMD. Entonces, AMD se limpia las manos y dice, Spectre conmigo no va, Meltdown sí. Y esperemos a que los desarrolladores de sistemas operativos lancen sus parches para corregirlo. Pero Google y Microsoft declaran de que sí. De que Spectre y Meltdown son también identificados en los procesadores AMD. ¿Cuál es la lista completa de procesadores que son afectados? Por Spectre y Meltdown, por el momento, tengonemos toda una lista grande de procesadores Intel. Esto lo hemos podido obtener de la página de MuyComputer.com Entonces, tenemos desde los Intel Core i3, Core i5, Core i7, Core M, pasando por los procesadores Intel Xeon, que son muy usados para servidores, Intel Atom, Intel Celeron y todos los procesadores Intel Pentium. Estamos hablando de casi 10 años, un poco más, de tecnología que es vulnerable ante esto. Imagínense lo que sería tener que cambiar todos los procesadores del mundo. Es algo titánico y no vamos a tener un parche lo más pronto posible. Ante todo esto, Linus Troval sale nuevamente a la palestra, sale nuevamente al foco de la cámara y ha tirado con todos los señores de AMD y se ha olvidado de AMD Linus Troval y se ha lanzado con todos los señores de Intel. Los ha hecho papillas, pero hay que ver de que, digamos, parece que Linus Troval se está haciendo ya un poco más de pantalla, imagen, entonces se está haciendo ya otro tipo de actividades. Entonces, digamos que ha exagerado un poco el tema de todo lo que es esta vulnerabilidad, así que mejor dejamos un poco sus comentarios al lado, pero en la descripción del video van a poder ver todo lo que él dice. Prácticamente le echa toda la culpa a Intel, los está tomando como que son ineficientes, maltraten al público, venden porquería, entonces mejor está diciendo, mejor optemos por otras soluciones, miremos el mercado, pero bueno, eso es un tema de Linus Troval y como digo, si quieren ver todo lo que él ha dicho, dejo un enlace de hardwareesfera.com en la descripción del canal para que puedan ver qué es lo que más ha podido decir Linus Troval Entonces, a los usuarios comunes y corrientes como nosotros, como tú que estás viendo esto posiblemente en tu celular, en tu laptop o en tu PC, que solamente utilizas Ofimatic y juegos, ¿crees que realmente deberías estar preocupado por esto? En parte sí y en parte no. Uno, bueno, si es que obtenemos el parche de seguridad para lo que es Meltdown, posiblemente no necesitemos más que solamente eso y tal vez ni sientas la lentitud en tus aplicaciones. Pero para Spectre sí, los más preocupados deberían ser las industrias, las empresas, cuya toda información pasa a través de un computador y muchas veces ya no es un computador in-house, ya no es en tu propio data center. Estamos hablando de industrias que dependen de la nube. Estas empresas deberían estar preocupadas, uno, por el proveedor que les suministra el hardware, el software de su compañía y ver cómo pueden mitigar estas soluciones. Esperemos que Microsoft y demás sistemas operativos lancen sus parches. Tenemos actualizaciones de última hora sobre esta información de Spectre y Meltdown. Hay una demanda contra Intel que no se ha hecho esperar. Ya me parece que son dos tribunales de California, Indiana y Oregon que han sido los primeros en actuar por acusaciones como el fallo al revelar la existencia de vulnerabilidades a tiempo, ralentizar sus procesadores mediante las actualizaciones y fallar a la hora de proteger a la seguridad de los usuarios. Esto es lo que está pasando en los tribunales de Estados Unidos. Intel ya está viéndoselas con los tribunales. Las acciones de Intel caen mientras que las de AMD se repuntan. Intel está perdiendo ahorita hegemonía en el mercado. Está perdiendo acciones. Está perdiendo mucho dinero. Es posible que Intel deje de ser el líder de los procesadores. Posiblemente veamos a AMD como líder de los procesadores. Esto si es que se demuestra que realmente Spectre no lo afecta. Aparecen nuevas arquitecturas afectadas por el problema. Aunque estas no están tan extendidas, sí son importantes en servidores y supercomputadores. Hablamos de Power 8, de IBM, Little Indian and Big Indian, IBM System Z, IBM Power 9. O sea, son sistemas un poco más complejos que posiblemente también sean afectados. El kernel de Linux ha sido rediseñado con parches para evitar que los grandes centros de datos, servidores y grandes sistemas que dependen de él se vean gravemente afectados. Bueno, hay ya un parche del kernel de Linux que ya está disponible. Vamos a ver cómo poder descargarlo e instalarlo. Y sería uno de los primeros en ver, oye, ¿esto sí realmente va lento o no? Y tanto Mozilla Firefox como Google Chrome han desarrollado ya sus propios parches, están desarrollando sus propias maneras de mitigar un poco este problema. En el caso de Firefox dicen que no hay que hacer mucho. Para ello, ellos ya se han encargado de actualizar sus versiones desde la 57, modificando la función del Performance Now y deshabilitando la característica de Share Array Buffer y trabajan en otras medidas de seguridad. En el caso de Google Chrome, mientras tanto puedes activar mecanismos de protección para aislar los sitios web de forma manual. Para ello, puedes acceder a la dirección que pongo ahí en la descripción de pantalla. Y habilitamos la opción marca en amarillo que dice Habits Script Site Insulation. Si tienes Chrome en Android, también puedes acceder a esta opción en Chrome Flags. Pero puede generar conflictos o pérdidas de rendimiento. También en nuestros celulares, pérdidas de rendimiento al usar Google Chrome. Apple también se prepara para realizar parches a su iOS Sierra 10.13.2. La versión 10.13.2. Se ha solucionado aparentemente el problema, pero parece que en la versión 10.13.3 habrá más novedades. Veremos qué hacen con iOS y sus iPhone. ARM también está ofreciendo parches para todos sus procesadores afectados. Y los parches ya están disponibles para el kernel Linux. Además que, recordamos que se usa el ARM Trusted Framework para mayor seguridad. Entonces amigos, estamos hablando de un problema súper grande. Es mucho más grande que el problema de PPK con el indulto de Fujimori. ¿Está Intel a punto de perder toda su hegemonía como líder de los procesadores a nivel mundial? ¿Será AMD el nuevo líder? ¿Qué pasará con las nuevas arquitecturas? Las empresas ahorita van a empezar a desarrollar nuevas arquitecturas de software. Vamos a ver qué sucede en el futuro. Pero ahorita sí, definitivamente, con toda la lista de procesadores que espero hayas visto en la descripción del video, te vas a dar cuenta que estamos fritos. Pero descuiden, los usuarios pequeños todavía podemos disfrutar de nuestras laptops. Tu gamer todavía podrá seguir jugando. No se ha demostrado pérdidas de rendimiento en esas áreas. Y lamentablemente para las industrias sí va a ser bastante pesado mitigar eso. Muy bien amigos de Canal TIC, espero que les haya gustado este video. Tenía que hablar sobre las vulnerabilidades que tenemos con Spectre y Meltdown. De todas maneras tenía que hablar sobre este video. Teníamos que hablar sobre las vulnerabilidades Spectre y Meltdown. Si necesitas que hable más sobre el tema, indagar más sobre algunos asuntos, hay una cosa que no te haya quedado claro. Por favor, escríbelos en los comentarios, yo siempre voy a estar atentos a ellos. Y espero que todos ustedes tengan un buen inicio de semana, que empecemos la segunda semana del año con pura fuerza. Hagamos lo que tengamos que hacer, seamos cumplidos y demás. Por mi parte, eso ha sido todo. Muchas gracias por ustedes. Y no se olviden suscribirse, por ahí va a aparecer el circulito de suscripción del canal. Y gracias por el video, si te pareció, si te gustó suscríbete, dale un like y conmigo será para la próxima. Gracias.